¿Qué es la alopecia? Y debe recibir la misma importancia médica que otro tipo de enfermedades. Existen diferentes factores que pueden influir en la pérdida de cabello, como por ejemplo la herencia. Tanto los hombres como las mujeres pierden cierta cantidad de cabello por la edad y por lo general, este tipo de calvicie no es causado por una enfermedad y está relacionada con el envejecimiento. También puede afectar la alimentación desequilibrada o una dieta pobre en minerales y nutrientes. El uso excesivo de champú y secador, el consumo de medicamentos como los antidepresivos y puede suceder también durante el periodo de embarazo o el parto. Si tú estás padeciendo de este problema o algún familiar, es importante que te quedes en Sintonía de Salud TV y nuestros invitados aportarán el tema.